Bueno chicos, bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo fin de semana productivo ¿Por qué? Porque estamos ya cerca de los exámenes y no se puede perder ni un solo minuto de nuestro tiempo. Estamos a sábado un nuevo sábado más, son las 9 de la mañana somos despertados pronto, porque ahora tenemos con un colega mío, pero que vamos a hablar no de cosas de amigos, sino de proyectos ya que tenemos algo pendiente, así que como siempre, todas estas cosas me encantan, me ilusionan porque al final hay tiempo, hay tiempo de sobra y siempre me gusta demostrarlo, así que nada vamos a aprovechar este pequeño intercambio por la mañana para darle caña a esto y después ya nos vamos a poner a estudiar. Usted trata en el vídeo de hoy acerca de un tema que me preguntáis mucho Sergio, ¿estoy desmotivado? ¿Cómo haces tú para mantenerte motivado? ¿Cómo haces tú para estar motivado todos los días de tu vida? Obviamente no estoy motivado todos los días de mi vida, pero así os voy a decir un par de trucos y consejos propios de lo que he vivido yo para poder mantener esa motivación y poder reventar tus objetivos diarios, así que hasta el final del vídeo, suscríbete si no estás unido ya a la familia Notoria Student y vamos a darle caña, vamos ¿Lo cojo? He tenido que pasar ahora antes de seguir con el día por la farmacia, porque fijaros en este morro, va a salir un herpes o una morrera como queráis decirlo y es un coñazo increíble así que rápido pasamos por la farmacia, pillamos lo que tengamos que pillar para solucionar este problema y seguimos con nuestra vida, porque no podemos dejar que un problema nos obstaculice a la hora de seguir con nuestros objetivos aprovecho este tema del problema para hacer otra reflexión y es siempre todos tenemos un problema, porque siempre me ponéis excusas de, Sergio, tengo este problema no sé qué, Sergio, no puedo estar motivado porque fíjate, me han caído 5 y no sé qué sé cuántas o estoy en una situación familiar muy difícil etcétera. En la vida hay problemas en la vida hay dramas y eso es algo que no puedes cambiar yo tengo dramas, tú tienes dramas obviamente hay algunos más grandes que otros y que obviamente te va a costar más cambiar y solucionar ese problema pero tenemos que saber que la vida hay dramas y obviamente que las cosas se ponen difíciles pero también tenemos que ser muy agradecidos chicos, y eso es un gran principio para la motivación. Si quieres estar motivado si quieres vivir motivado y quieres vivir feliz aprende a ser agradecido si nos paramos a pensar en todas las cosas que tenemos en nuestro día a día y lo afortunados que somos que no nos hacemos esa idea, chicos. Tenemos que hacer una lista un día, todas las cosas tanto materiales como emocionales que tenemos en nuestra vida. Tanto familiar tanto en cuanto a amistades en cuanto a cosas que tenemos como la salud y eso es el hecho de poder decir puedo andar, puedo respirar, puedo despertarme he conseguido estar vivo estar vivo ya simplemente hasta poder haber coincidido ese espermatozoide con ese óvulo con esa coincidencia y que hayas salido tú es una puta lotería. Entonces vamos a empezar a pensar un poco en la gran imagen ¿vale? En lo que es toda la imagen en general porque solo estamos viendo una parte y estamos viviendo así cuando realmente tenemos que ser súper afortunados y súper agradecidos vivimos en la mejor época de la historia para estar vivos y parece que no nos damos cuenta y parece que no nos queremos agradecerlo así que chicos, vamos a aprender un poco a estar agradecidos yo creo que es la mejor enseñanza que voy a sacar de este vídeo y es ser un poquito agradecidos seamos un poquito de nuestro agradecimiento y pensamos y somos conscientes de la suerte que tenemos que yo estoy diciendo que yo no tengo la mejor situación a lo mejor, yo que sé, en la que estoy cultural, etc. ¿Aún podría estar incluso mejor? Sí ¿Me quejo? No, porque sé que hay muchísimas personas que lo tienen mejor que yo así que nada chicos, vamos a coger el bus nos vamos ya a empezar con nuestro día ya a darle caña porque toca muchas cosas que hacer como siempre, solo los días nos se regalan y hay que aprovecharlos al máximo vamos a darle caña Ahora estoy yendo de camino a una de mis clases que tengo que hacer de una asignatura para poder aprobar sabéis que toca apretar para estos exámenes y estaba escuchando un podcast que había escuchado hace tiempo ya de Sergio Fernández y que era la audiencia, justo hablaba de este tema del tema de que no tienes que nada o sea, una persona, y quiero enseñaros este concepto y es verdad y es que los seres humanos nosotros no tenemos que nada o sea, tú cuando tienes que pensar que ¡Buah! ¡Qué pereza! ¡Tengo que ir a estudiar! ¡Buah! ¡Qué pereza! ¡Tengo que estudiar este examen! ¡Buah! ¡Qué pereza! ¡Tengo que ir a trabajar! Etc, etc, etc nosotros solo paramos a pensarlo o sea, si estás estudiando este examen es porque tú quieres aprobar ese examen ¿Vale? Entonces, no tienes que estudiar estás decidiendo estudiar si tienes que ir a trabajar es porque tú quieres ganar ese dinero y porque tú quieres tener esa libertad que tienes que ganar ese dinero entonces, no tienes que ir a trabajar tú decides ir a trabajar esto parece una cosa tontería que simplemente es cambiar la palabra pero realmente cambia el enfoque completo que le das a lo que es la acción si tú dices te despertas un domingo por hoy y dices ¡Buah! ¡Tengo que ir a trabajar! ¡Qué pereza! y sin embargo dices ¡Buah! ¡He decidido venir a trabajar! y es lo que me tengo que hacer cambias el enfoque porque lo que estás haciendo es una decisión tuya la responsabilidad cae en ti no cae en la otra persona entonces, vas a hacerlo con más energía vas a hacerlo más seguro con más confianza y vas a saber realmente al 100% la responsabilidad de tus actos que es lo más importante esto conlleva con todo si tú tienes la motivación exacta de decir ¡Vaya! este año tengo que ir a clase otra vez no tienes que ir a clase has decidido tú ir a clase entonces, aprovéchalo revíntalo orgánízate y sacarlo de la mejor manera posible si ya sabes que tú lo que quieres es aprobar los exámenes orgánízate de la mejor la manera más eficiente para poder aprobarlos y para que te pueda dar tiempo a hacer las actividades que te gusta hacer así que eso es muy importante que tengáis en cuenta ese enfoque de perspectiva porque como siempre diré la perspectiva marca la felicidad marca la motivación y marca todo lo que te quieres suponer en esta vida así que me voy a dejar de enredarme ya vamos a hacer clase nos esperan unas tres horitas intensas así que vamos a ello chicos ehm.... ¿Qué? ¿Qué os digo? ¿Qué os cuento? ¿Qué os comento? ¿Qué queréis que os... Vivo feliz, vivo motivado, vivo alegre Es que hay que vivir así Es que todos tenemos una oportunidad para poder ser Ese potencial que tenemos dentro Yo pienso que todos tenemos algo dentro que enseñar al mundo Si no, ¿por qué somos diferentes? No porque no hemos nacido con ninguna marca en el cuerpo Que nos determine como que pertenecemos a un grupo Todos somos diferentes, todos tenemos algo que enseñar Y todos tenemos algo que aportar Tú, que me estás viendo este vídeo, vives en la mejor época de la historia Para estar vivo Tienes la oportunidad para poder conectar con gente de Latinoamérica Siendo español, sin tener dinero Tienes la oportunidad para poder expresar tu mensaje Y tu opinión acerca de las cosas gratis No solo un teléfono móvil como este Tienes la oportunidad para hacer mil cambios en la sociedad Inspirar a miles de personas Sin hacer ninguna inversión grande de dinero Es que es increíble la oportunidad que tenemos que dar Delante de nuestras raíces Por eso mismo digo que no debemos de estar desmotivados O debemos de estar enfados con el mundo Por una cosa o por otra Porque siempre se puede hacer algo Y tenemos que ser 100% agradecidos Por el momento en el que estamos Por la salud que tenemos Por el momento en el que vivimos Y por no haber nacido hace 100 años Que estábamos en mitad de guerra básicamente Obviamente Esto no tiene nada que ver con el hecho De poder estar motivado o desmotivado Tú puedes estar desmotivado perfectamente Y te entiendo Yo he estado desmotivado muchas veces Pero tienes que ser consciente Y tienes que ser agradecido por lo que tienes Eso nunca se te puede ir Nunca puedes dejar de ser agradecido Y simpático con las personas que te han dado todo Hay que cambiar el paradigma Tenemos una sociedad en la cual Damos por hecho un montón de cosas Damos por hecho nuestras relaciones de amistad Nuestras relaciones amorosas Damos por hecho Que abramos el grifo y salga agua Damos por hecho Que tus padres te compren El último móvil del mercado Damos por hecho un montón de cosas Cuando realmente no debemos de dar nada por hecho Sobre todo aquellos como yo por ejemplo de mi edad Que vivimos en una casa que no es nuestra Que comemos una comida que no hemos comprado nosotros Que vamos a una universidad que no hemos pagado nosotros Todos esos cosas que no nos damos cuenta Pero que debemos de tener en cuenta aquí Porque realmente es lo que está marcando la diferencia en nuestra vida Así que Sergio ¿Cómo haces para estar motivado todos los días? Lo que hago para estar motivados todos los días Es una cosa que os voy a enseñar aquí Que es esto Fijaros Yo todas las mañas cuando me despierto Estoy en la cama ahí tumbado Cuando me despierto veo este mensaje Que es este Tienes una misión Hay que cambiar el mundo Despierta ya ¿Por qué? Esto porque lo tengo puesto Porque básicamente Yo soy una persona Que me cuesta mucho despertarme por la mañana Soy una persona que me cuesta mucho despertarme por la mañana Entonces No es que me cueste mucho Sino que me siento con la No necesidad de despertarme Que es peor Entonces yo sé que me vendría mejor madrugar Pero realmente no lo necesito Entonces Me suena la alarma y yo digo Buah Quiero quedarme una hora más Una hora y media más Y lo que hago es encender el flexo Este que tengo aquí en la estantería Me incorporo un poco Y me pongo a mirar ese mensaje Y hasta que realmente Me doy cuenta y realizo la situación Entonces ¿Qué hago perdiendo el tiempo? ¿Qué hago queriendo dormir una hora más? La vida se acaba Estamos muriéndonos todos Aprovechala tío Aprovecha a disfrutar ese momento Aprovecha a levantarte de la cama Reventar ese día Y conseguir esa vida que quieres Al menos no lo hagas por ti ¿Quieres pagarle a tus padres un regalo Un capricho que querías regalar desde hace mucho tiempo? Coño Ponte a trabajar Y ponte a ganar ese dinero para ello Que te apetece conseguir ese trabajo Que has querido hacer siempre O que te apetece iniciar ese proyecto caritativo Que has querido hacer siempre O te apetecería comentar O decir tu opinión en las redes sociales Hazlo tío Hazlo Nadie te obliga O sea nadie te está obligando a hacerlo Nadie te lo está impidiendo Así que tío Si algo quiero que te vayas a este vídeo Es que te quiero dar el permiso Que a lo mejor tú a ti mismo no te estás dando Para poder iniciar en esas cosas Que tú quieres iniciarte Así que si tú no te has dicho a ti mismo aún Que realmente puedes Y que realmente tienes algo para hacerlo Te lo digo de aquí Tío tienes eso para hacerlo Tienes ese talento para poder hacerlo Tienes esa cosa que te va a hacer diferente Aunque sea un tema que ya lo trata mucha gente Nadie ha escuchado aún tu opinión Y tu punto de vista acerca del tema Así que yo personalmente Aquí estoy esperando a escucharla Y tengo muchas ganas de escucharla Y por eso estoy tan feliz De la comunidad Notolia Student Y estoy tan contento de todos Porque somos cada uno diferentes Cada uno somos Notolia Student por algo Porque no solo somos estudiantes Sino que somos algo más Y ese ser algo más Y esa forma de compaginarlo Con ser algo más Es lo que nos hace diferentes Y lo que al final hace De la comunidad Notolia Student Tan tan guay Y nada chicos Os veo en el próximo vídeo Un saludo Un besazo Y como siempre Os vigilo Y hacer el cambio Adiós ¡Gracias!